Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además podes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. El gobierno está analizando las nuevas medidas a aplicar tras la renuncia de Martín Guzmán. Una de las que adoptaría la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, sería el nuevo salario básico universal. Los pagos estarían a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Silvina Batakis presentó un proyecto de ley para poner en marcha el nuevo salario básico universal. La necesidad de que se implemente esta ayuda social nació tras la inscripción al ingreso familiar de emergencia. En dicha oportunidad quedó en relevancia la gran cantidad de personas que no tienen un ingreso fijo. En su oportunidad, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, recalcó que la medida es una discusión mundial. Sin embargo, él indicó que las condiciones fiscales del país no estaban dadas para que se implemente. Y tras el lanzamiento del refuerzo de ingresos, se volvió a hablar sobre esta necesidad. En dicho marco, se presentó una iniciativa que beneficiaría a 8 millones de ciudadanos. Las personas que cobrarían este nuevo plan serían los trabajadores informales y sería compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo de ANSES. Los requisitos del nuevo salario serían tener de 18 a 64 años de edad inclusive y ser argentino nativo o naturalizado con una residencia no menor a dos años. El monto del salario básico universal sería equivalente a la canasta básica para un adulto. Es decir, sería de 14.400 pesos. Y se contempla un 50% para aquellos trabajadores que no llegan al salario mínimo vital y móvil. Si estos videos informativos te interesan, suscríbete al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.